Nace un nuevo ser humano, nace un nuevo ser humano, desde las tierras mixtecas de Santa María Peñoles, Oaxaca, México, iniciando un ministerio internacional, cruzando fronteras a través de la música cristiana, llevando un mensaje de salvación y quebrantando corazones con una inspiración de lo alto, con una inspiración de lo alto, cantando para Cristo y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, con su nuevo disco y con sus temas inéditos, el cantautor de sus temas, él es José López. ¡Suscríbete al canal! que está necita aquí. Muy pronto, el gran estreno, espéralo en todas las plataformas para honra y gloria de Cristo. Gracias por ver el video.